Si tú subieras el poder, que avanza el fuego, que avanza el fuego Que avanza el fuego, que avanza el fuego, que avanza el fuego 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 A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano, a la mano. A la mano, a la mano.